Por muy extremo que seas como ciclista de montaña, estoy seguro que en esta cuarentena te encantaría tener una bicicleta estática. Esta idea no nació de un segundo para otro. La llevo pensando algunos días y lo más difícil de hacer lo que vamos a hacer es que tenemos que hacerlo con cosas que tengamos en la casa. Me sugirieron un montón la idea de hacer un rodillo o algo por el estilo, pero para poner la rueda en un rodillo ya necesitas muchas piezas que probablemente no tengas en tu casa y tendrías que salir a comprarlas. Todos sabemos que en estos momentos estés donde estés, ese no es buen plan. Así es que hoy día vamos a intentar algo diferente para intentar poder pedalear desde la comodidad de tu casa o de la seguridad de tu casa. Este missing link está apretado y tenemos que sacar la cadena de la transmisión. Así es que vamos a intentarlo con una piola. Esas piezas no las tenemos que perder. Y aquí está nuestra cadena. Muy bien. Y ahora esto solo lo he pensado, pero no lo he visto y creo que vamos bien. Lo primero que vamos a hacer es cubrir este tubo porque le vamos a estar amarrando cosas con cámaras. Puede ser con un género, puede ser con lo que sea. Cámaras tengo una abundancia así que las voy a ocupar. Bueno, probablemente si eres un ciclista de tomo y lomo, cámaras es algo que vas a tener. Vamos que se puede. No lo pensé bien y voy a tener que sacar la cadena de nuevo. Este es el plan. Cuando tú tienes un rodillo, la resistencia la hace la rueda contra los rodillos y la dureza la regulas con los cambios. Es como si estuvieses pedaleando en cualquier parte pero sin avanzar. Lo cual suena como un plan muy fome. Jamás habría inventado algo así pero estamos en cuarentena así que hay que tratar de no moverse de la casa. Y sin ir más lejos. Un pedazo de manguera podría ser la resistencia perfecta para nuestro pedaleo. Y para no tener que ocupar la transmisión completa simplemente nos vamos a focalizar en el volante o pedalier o corona de bielas, como quieran llamarlo. Así es que aquí es cuando los inventos se empiezan a poner rápidamente indignados. Esta cadena se va por acá adentro. Y ahora sí la podemos unir. También puedes hacer un columpio. ¡Bullá! Ahí sí. Entonces ahora la idea que estaba solo en mi cabeza empieza a tomar sentido. O se desmorone ahí inmediatamente. Esto se puede llegar a ver decente. Vamos a proteger este tubo porque parece que lo vamos a ocupar. Como protección para el marco, insisto, las cámaras son una muy buena opción. Pero también se puede ocupar ropa, se puede ocupar cualquier cosa. De verdad espero que esto funcione y no solamente en mi cabeza. Ahí. Y acá. Y la línea de la cadena no queda tan mala. Así es que se ve prometedor. ¡Más cámaras! Esto se ve bastante desquiciado, pero el plan es que esto quede puesto de tal manera que no tope con el cuadro. Que no tope con el cuadro y que quede con buena tensión. Así que vamos a tirar hacia arriba. Y esto nos va a dar tensión para nuestro sistema. Así. Ahí. Esto está funcionando mejor de lo que se veía en mi cabeza. Creo. No voy a cantar victoria todavía, pero... Ya, vamos, vamos, vamos bien. Ojalá que dure. Esto tiene buena resistencia. No hablo de resistencia, de que sea resistente. Hablo de que crea fricción en los pedales. Se ve bien. Esto sí o sí por dentro se va a gastar. Esperemos que la cuarentena no dure mucho para que aguante el tiempo necesario, pero... Ya. Como vamos a girar los pedales hacia adelante. Como la gente normal. Este es el lado que se tensa. Ese es el lado que tira hacia abajo. Y este es el lado que va relativamente suelto. La cadena cuando gira se ha pateado un poco. Así es que voy a poner una pequeña protección acá para que no raye el cuadro. Un calcetín debería bastar para este propósito. Ahí sí. Muy bien. Este es el primer test para ver si es que esto funciona. El plan es apoyarse contra cualquier cosa y pedalear. Si has pedaleado alguna vez en el cerro, sentirías como que esto es pedalear en el cambio más liviano. En bajada. No bueno, mi amigo. Ah, se corrió la cámara. Esto, esto está, esto no va tan prometedor. Esto se había soltado pero pegándole un tirón. Ahora está todo bien. Empecé a aplicar roce en este lado y eso me tiró la manguera hacia abajo. Vamos a aplicar roce en este lado. Para que la fricción tienda a levantar la manguera y mantener la tensión de la cadena. Y esto es solo prueba de concepto. Vamos a hacer de todas maneras un sistema más casero. No, no, esto no está bien. Plan B. La testaba tiene que ser posible, ¿cómo no? Este pedazo de cámara está sirviendo para nada, así que se lo vamos a sacar. Se está desarmando todo, ¿no? Sabía que no iba a ser fácil, pero empecé a tener mucha fe en un comienzo. Ya, vamos a practicar cómo amarrar esto de mejor manera. Empezamos de nuevo. La manguera, ¿por qué estamos con una bicicleta y una manguera? ¿Qué tiene en común una bicicleta con la manguera? Nada. Esto no se debería mover más, pero necesitamos que quede más redondito. Y esto va a quedar acá. La manguera maldita se deforma entera. ¿Dónde se apretó? Caleta. Esto se siente mejor, pero... No, no me convence. Voy a tratar de concentrarme en dejarlo lo más firme que pueda, pero... No sé, estamos casi al borde del fracaso con esto. Voy a poner pedazos de cámara para proteger el cuadro así y poder amarrar mejor la manguera. ¿Cuántas veces he dicho manguera en este video? Ya, 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 fuera, 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 fuera. ¿Tiene sentido? No, lo vamos a hacer. Vamos a probar. Protector. Manguera. No os desesperes. No, es que se puede. No. Bueno, esto me está diciendo que no todo el rato. Y esto lo vamos a poner de protector acá. La idea es que apretando esta parte nos va a hacer más fricción porque está apretando la cadena. Y al mismo tiempo va a sostener la tensión producida por nuestra pedaleada. Eso es solo la teoría porque esto está saliendo mucho más complicado de lo que me lo imaginé. Ya veo por qué nadie lo había hecho antes. Pero vamos a intentarlo de todas maneras. El Cuarentena 3000. Y a este va a ser nuestro mejor intento para este sistema. Si esto no funciona, tenemos que pensar en otra cosa. ¿Cómo puede ser tan difícil hacer una bicicleta estática con una bicicleta? Esta se ve más prometedor. Se ve horrible, pero si funciona, nada voy por pagado. Esto sí es resistencia para pedalear. Hay mucha resistencia. Está corriendo todo el tubo. Tenemos la fricción. Nos falta la tensión. ¿Cómo lo hacemos? Esto está llegando a un punto de no retorno grave. Vamos a ver si podemos mantener la tensión con esto. La idea es mantener la forma redonda para que corra bien la cadena. Al mismo tiempo que tensamos todo el sistema hacia arriba. Y este no nos va a dar, así que una vuelta menos. Al menos, al menos tenemos tensión. Esta es la parte del sistema que está haciendo más fricción contra nuestra fuerza de pedaleo. Así es que todo este tubo quiere bajar. Este pedazo de tape lo pusimos acá para que siga teniendo forma redonda. Y para que tenga un anclaje acá arriba que no pueda bajar. Esa es la teoría. Lo voy a probar ahora y probablemente esta cuestión estalle. Si no explota, muy bien. No. Esto es un fiasco. Necesito plato ovalado para el punto muerto. Es muy distinto pedalear en la bici. Pero funciona. Se está ablandando. Lo cual me quiere decir que algo está cediendo. Esto es como estar subiendo. Se ha puesto cada vez más blandito. Esto es un ejercicio. Vuelo a... Vuelo a... Vuelo a tubo... Oh, no. Esto no funciona. Aparentemente fue demasiado para esta... Este pedazo de manguera. Así que... No. Era obvio. Goma contra metal. La goma no tenía nada que hacer. Está caliente acá adentro. Oh, la cadena está... Oh, 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 oh. Ya. Esto... Esto fue un fiasco. Oh, maldición. De verdad quería que funcionara, pero... A veces hay cosas que no se han hecho y hay motivos por los cuales no se han hecho. Estuve pensando en esto como dos días y lo veía como la única solución que podía hacerlo con las cosas que tenía en la casa. No es solo que el tensor no aguantó. No es solo que todo el sistema se volvió a correr para abajo. No, no se corrió tanto. Igual algo de tensión había. Esta es la mejor manera de limpiar una cadena. Está calentita, lista para sacarle la grasa. No es solo que nuestra manguera... Nuestra manguera... No queda. Es que pedalear con esto era sumamente extraño porque... El punto muerto, que normalmente la rueda sigue girando y puedes pasar tu fuerza hacia... Hacia donde puedes hacer torque con tu pie. Seguía siendo igual de duro. Por lo cual... Era muy extraño pedalear con esto. Pero funcionaba. Llegué a sentir los muslos. Pero murió en menos de un minuto. Así que... Esto no nos puede ganar. Estaba terminando de editar el video. Pero no acepto una derrota. Tenemos un nuevo plan. Espero que funcione. No me quedo tranquilo terminando el video de manera tan catastróficamente no funcional. Lo bueno es que no rayamos la bicicleta. Lo malo es que destruimos la manguera. Pero nos limpio la cadena. No me cancha como esta. En otras partes de esta manguerita, el desgaste no es brutal. El daño fue mayoritariamente en este sector. Esta manguera es la peor calidad de manguera que puede existir en el mundo en todo caso. No hay daño a pesar de que estamos cerca del lugar que sucumbió. No fue tanto el roce. Aparentemente fue el calor. Esto se tiene que haber calentado a morir. Está casi derretido. La cae. Entre goma y cadena metálica, el metal siempre va a ganar. Creo que creo que creo que creo que creo que o prometedor y esto al menos ha demorado harto más tiempo en gastarse. Quizás quizás provoquemos un incendio. ¿Cómo lo hago para que no necesitemos muchas cosas? La idea es que fuera más simple, pero la circunstancia da más. Bueno, no se me ocurre. Oh, loco, esto es lo único que he pillado y no sirve. He estado intentando ver todas las opciones que tengo para intentar construir esta cosa y me he estado superando. Un sistema de cadenas que te des esa corona hacia la otra bicicleta, apretar un poco el freno, no. Un sistema de rodillas con motores antiguos. Me falta un motor, no creo que mucha gente tenga muchos motores tirados. Tengo una masa que era de la Marlin. Tampoco ocupar estos pedales para poner un eje entremedio. Necesitaría al menos dos pares de pedales extra. Esto me está usando la cabeza y me tiene frenado todo el tema de los videos. No lo estoy logrando. Voy a tener que ampliar mis horizontes. No lo estoy logrando. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh Dios! Este proyecto ya a estas alturas me tiene frustrado no sé cómo crear fricción ahí la cadena tiende a calentarse no... no es bueno el desgaste de la madera acaba de ser mínimo y la madera jamás va a desgastar jamás va a desgastar la cadena pero la calienta y no definitivamente este no es el mejor sistema así que vamos a tener que seguir pensando en algo algo más algo que funciona así es que sí lo intenté no funcionaba por ahora no se me ocurren más ideas así que así es que no algo de frustración en el invento de hoy día así es que eso es todo por por el vídeo de hoy ah 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 Este es un tubito de PVC que tenía tirado por ahí, y ya esto se complicó más de lo que quería, pero necesito ver si es que funciona. ¿Cómo es posible que todo esto haya salido tan difícil? La idea era simple. Esto va a terminar siendo más una prueba de concepto que un invento en sí. Eso es la cadena simplemente pasando por acá. Aquí no quiero poner resistencia porque quiero que la cadena tire directamente de aquí hacia abajo en vez de que haga mucho roce con esta parte, porque ese es el motivo de que antes no haya roto la manguera. Ahora voy a ir apretando estos de acá. A ver si... Mejora la cosa y creo que está funcionando porque acá no hay tensión y tengo fricción. El tema es que la fricción no va a durar mucho porque tengo este anclaje y este anclaje y no van a aguantar. Vamos a confiar nuevamente en nuestra cintita mágica, que nos ha servido mucho para hacer pruebas hoy día. Oh, este ha sido un experimento terrible. Hay demasiadas posibilidades, pero parece que pocas funcionan. Nos va a tensar la cadena y no va a permitir que esto baje, a pesar de que le pongamos harta fricción acá. Por ahí va pasando la cadena. Sin tensión, así es que es simplemente un apoyo. Acá tampoco hay tensión porque la cadena está separada de la madera. Pero mientras va bajando, se va apretando con estos pernos que pusimos acá. Y aquí sale apretada. Este creo que va a ser el último intento de hoy día. Si funciona, vamos a pensar en cómo lo podemos hacer más fácil. Pero no creo que se ponga mucho más casero que esto, así es que... Ya tuve que sacar taladro, tuve que sacar tornillos, tablas... Veamos si funciona. Ojalá que esas maderas no se prendan en fuego. Voy a apretar un poco más las de abajo, a ver si me dan más fricción, porque fricción no tiene mucha. Tenemos fricción y no tenemos mucho roce acá arriba. Pero no tenemos mucha fricción tampoco. Más. Más. Esto sí te puede dar un ejercicio. El problema es que ahora tiene que aguantar y eso es lo difícil. Hemos pasado por todo, todo, bueno. Sigue molestando el punto muerto. Si es que yo hago presión constante, las piernas se me estolean. Se me atascan acá. Y tengo que hacer harta fuerza para el punto muerto. Y aquí es suave. Y aquí vuelve a ser difícil. Y aquí vuelve a ser suave. Y la cadena... La cadena está tibia, casi tirando para caliente. No, este proyecto fue un fiasco. Creo que hay que saber cuándo parar. Desgraciadamente... Desgraciadamente no funcionó. Aprendí una que otra cosa, pero... No creo que es algo que me vaya a ser muy útil en la vida. No estoy jadeando, ni estoy exhausto. Y la cadena... Está casi, casi caliente al tacto. Pero hice menos de un minuto. Lo podemos ver como una gran pérdida de tiempo. O como un pequeño aprendizaje sobre la cantidad de fuerza, la cantidad de fricción que tiene que llevar una cadena para que finalmente haga el esfuerzo suficiente como para cansarte. Por mí, estoy cansado simplemente de hacer esto. Así es que vamos a ver qué pasó ahí adentro. Y vamos a llamar este proyecto un asqueroso fracaso. Antes hicimos la fricción en la curva de la manguera, en este pedazo, y por eso es que nuestra manguera colapsó. Este pedacito de plástico pudo aguantar puesto ahí, con la cadena simplemente pasando por encima de él, porque hicimos la fuerza en dirección a donde estaba la tensión. Así que de eso no hubo mayor problema. Me gustaría sacar esto para ver qué pasó con la madera. Este video se podría llamar pesadilla en cuarentena. No funcionó, pero nada. Por aquí pasaba la cadena. Y por ahí. Se siente liso. Generó fricción, pero no la suficiente. Lo que sí generó fue calor. Y creo que si le da duro, 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 quizás se podría prender en llamas. Así es que vamos a dejar este invento como un gran fracaso. Algo de lo que aprendimos un poco. Por suerte no rayamos la bicicleta de la Valentina. Y ahora sí, creo que eso es todo por el video de hoy día. Creo que no hay muchas más maneras de hacer que esto funcione con la cadena de la manera que la teníamos puesta. Pensé por un instante, que se los mostré rápidamente en el video, yo creo que nadie entendió nada, en tratar de hacer que ese volante haga girar la rueda de otra bicicleta y esa otra rueda tenerla relativamente frenada. Ahí uno tiene el momento de la rueda cuando va girando, entonces el punto muerto no se nota tanto. Y el freno no es capaz de desacelerar la rueda en ese instante, entonces puede ir pedaleando. Más como lo hace una bicicleta estática. Mi mejor recomendación es que se compren una bicicleta estática. Pero no quiero que salgan de la casa, así que quizás sigamos intentando algo. Si se me ocurre algo les prometo que lo vamos a ver en video, pero por ahora la frustración me carcomió. Debo decir que si te gustó este video sobre cómo fracaso intentando hacer un proyecto, dale un like. Si tienes algún amigo que esté en cuarentena, que estoy seguro que lo tienes, compártelo este video para que se entretenga viendo cómo no hacer una bicicleta estática. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos que normalmente sí van mejores que estos. Nos vemos en el cerro. ¡Gracias!